Era un día como cualquiera pa' variar Fui con mis amigos para unos porros quemar En la orilla de la playa y así el viaje disfrutar Vi que saquen el veneno y se empezaron a forjar Una mexicana nos fue a acompañar Espera despacito y en ella no hay que confiar Porque si la haces de bravo con pared vas a topar Y aunque tengas un buen callo sé que te puede noquear Éramos como cuatro en la bola Y la playa se veía muy sola y empezamos a quemar Uno tras otro porque no quiero bajar Y si uno de nosotros se quiere apagar Trajimos ponchis por si quiere aterrizar Pónganse pero si llena acá con la pálida viejo Y no te clave mucho porque se te va el viaje Y puro twin Después del tercer gallo empecé a sudar Pégale otro baile y te vas a alivianar Tenía la garganta seca y una perra hambre del mar Mi cabeza daba vueltas y me empezaba mal viajar Paré en ese avión ya me quiero bajar Repetí a mil besos y me empezaba a quitar Deja de pensar en eso Escuchaba murmurar Porque si te clavas mucho la pálida te va a dar Que duró un buen rato ese mal viaje Me dejó muy buen aprendizaje Y no crean que hablo por hablar Desde ese día nada volvió a ser igual Tampoco digo que ya deje de fumar Pero a la playa ya no quiero regresar ¡A la 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 lola lilo glolo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.